Vamos a ver ahora qué es lo que ha investigado Dalas del tema de la menor, porque sinceramente la información estaba bastante complicada de encontrar. Yo el otro día, ayer, creo que fue ayer cuando hicimos un directo, cuando hicimos el directo ayer yo intenté recopilar durante todo el día lo que pude, lo que pude, lo que pude, no pude encontrar más, ¿vale? No pude encontrar más, ¿vale? No pude encontrar más. Acabo de ver todo el vídeo, vas a flipar. Vale, 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 guay. A ver, me estáis poniendo las expectativas hoy muy altas, ¿eh? Me estáis poniendo las expectativas hoy muy, muy, muy altas, pero sí os quiero pedir a todos, por favor, dos cosas, ¿vale? Dos cosas. Os voy a pedir, por favor, dos cosas. Estamos a casi nada de llegar a los 80.000 seguidores en Twitter, ¿vale? Seguidme en Twitter, por favor, todo el mundo. A lo bestia, a lo bestia. Con la cuenta de tu madre, con la multicuenta que tienes, con la cuenta del Croprografo ese, con la cuenta, con todas las multicuentas que tengáis, con todo, seguirme con todo, cógele la tabla a tu abuela que está suscrita a TeleSalseo, pues sígueme en Twitter, o sea, a hierro, ¿vale? A hierro todo el mundo, ¿vale? Y nada, vamos a ver qué es lo que ha encontrado Dalas. Eso, es que simplemente digo la verdad. Y así es fácil. La verdad no se puede ganar. Ahora bien, entrémonos, por fin, en el tema de Auron y la menor. Comencemos a ver, porque como ya os dije antes, no creo que nada de esto sea falso. Estoy casi seguro que es verdad. Yo os digo el por qué me falta confirmarlo al 100%. Creo casi seguro que es verdad. Os explico. Vale, vale, tengo que dar yo mi teoría de lo que yo pensé ayer, ¿vale? De lo que yo dije ayer, ¿ok? Para mí, las conversaciones, a falta de saber el contexto, ¿no? Y si es un contexto sexual o no, o lo que sea, o fueron muchas conversaciones y tal. Para mí falta, falta contexto, porque me parece muy extraño que tenga cinco mensajes después de tanta charla y de que le está llegando a los e-mails todos los mensajes, ¿vale? Pero lo que yo creo que pasó ahí es que la chica se hizo pasar por la que tenía anteriormente la roba, ¿vale? Para aprovecharse de que la anterior persona que tenía esa roba tuiteaba con todos los youtubers de la época y tal, y esta chica que era seguidora de esa chica anterior le cogió el arroba y se hizo pasar por ella y tal, ¿no? Y empezó a chatear con todos los youtubers. Y Auron, cuando habló con ella lo que sea, no sabía la edad. Entonces, ante que tú no sepas la edad o que tengas la idea de que era mayor, porque anteriormente cuando hablaba con ella era mayor, ¿sabe? Y como empieza el scratch. Esta chavala publica el siguiente hilo, donde dice, en 2013 cuando yo tenía 14, y Auron 24 me mandó nubes y me dijo cosas por Twitter cuando mi perfil ponía que yo era de 1998. En ese entonces yo tenía estos dos arroba, el primero era arroba bla y el otro era bla. Le daos bien con este porque este se repite en dos ocasiones y hay gente que está intentando desmentir que ella fuera menor de edad, pero realmente te equivocan. Amarrate que huevos que van a pegar a la garganta. ¿En serio es pa' tanto, tío, el vídeo? Y así era menor de edad. Y muestra algunos mensajes de Auron, que por cierto, otra cosa también bastante relevante, en mi vídeo anterior yo os demostré a través de la denuncia que os enseñé, que la tengo por aquí todavía, que la cuenta de Auroncero, que la podéis ver aquí, pertenecía efectivamente a Auron, ¿vale? Lo pone claramente en mi denuncia y yo esto lo confirmé en mi vídeo anterior. Cosa que es la misma cuenta que sale aquí. Esta era una cuenta suya que efectivamente le suspendieron. En estos mensajes que muestra se le ve a Auron diciendo cosas como, a ese culo aún se le puede sacar más provecho, muestra la fecha que es del 30 de noviembre. Esta cuenta no es que se la suspendieran. La que le suspendieron yo creo que era la de AuronPlay. Bueno, no. Es que la cuenta de AuronPlay en Twitter, la original, antes era AuronCero. Le cambió el nombre cuando se quedó disponible AuronPlay. Por eso creo que la que le suspendieron primero fue, pero bueno, no es importante. Noviembre de 2013 y ella muestra cómo en las fotos hay una foto del Pikachu y muestra aquí que su cuenta tenía una foto del Pikachu. Y además muestra una captura de su cuenta que ponía 1998. Dice que cualquier persona podría decir ahora mismo, bueno, pero podría estar editado, podrían ser falsificaciones. No, no lo son. Es totalmente real. ¿Por qué os lo digo? Le daos para verlo. Bueno, aquí intenta demostrar que básicamente la cuenta de Auroncero era de Auron. Les digo yo que es real. No solo la pone en mi denuncia, sino que la vais a ver otra cosa más. Aquí tenéis otros mensajes donde él decía que comía confirmación de lo que tú crees. Cabrón, pero no hagas spoiler. Cabrón, pero no hagas spoiler. Las T ahora mismo. A ver, es que es que es lo que es lo que queda claro. Es lo que queda claro. A SQ le puede sacar más provecho. Quiero más. Él lo petaba, pero bien. Y pues una página de WebArchip. Esta página la usamos en su día con toda la basura que se dedicaba a hacer. Para mí lo peor de Wismichu no es esto de lo que dijo el otro día de que su novia se fue con su mejor amigo. De hecho, yo creo que se refería al mejor amigo de él. Pero para mí no es esto, tío. Para mí es cómo gira toda su vida en torno a Dallas. Y cómo hace todo lo que le van mandando ordenando sus novias. Oye, haz este vídeo, ¿no? Lo hace. Oye, pon esta denuncia. La pone. Oye, mira, publica estas conversaciones que no me quiero manchar yo las manos. Las publica. O sea, todo, ¿no? Y todas... A ver, que yo sinceramente yo no estaría con una persona, si es que es verdad que está con esa persona, porque yo no tengo la confirmación. A ver, a mí me han puesto cosas en los e-mails y eso, gente. Ay, los he visto aquí, los he visto allá, pero no lo sé si es verdad, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo claro es que yo no... De ser verdad que son novios, yo no estaría con una persona que hizo ayer un directo con el gorro de cuando estaba con el Dallas. Y que toda la vida gira en torno a Dallas y que... Y que se ha ido buscando hablarse con todas las personas que ha tenido... Con todas las chicas que ha tenido lo más mínimo con Dallas. Ya sea una que se tuiteó con Dallas, una que tuvo un rollo con Dallas. Tío, que Wismichu, su amiga... Que Wismichu y su amiga se fueron de viaje a California y estuvieron echando el día en Disneyland con la Anne Rebur. Con la Anne Rebur, que es una chica condenada porque salió a contar que había tenido no sé qué rollo con el Dallas. O sea, imagínate los tres en Disneylandia hablando del Dallas todo el día. Luego sale que sal cuando... No, es que yo no sería así. Es que, hijo mío, quiérete un poco ya a ti mismo. Ya no es de sí, ¿sabes? Cuídate un poco a ti mismo también. Wismichu, ¿os acordáis del año 2021 cuando les mentimos de todas las barbaridades que hacía? Pues se ve la cuenta de AuronPlay de aquella época y este era el Twitter de aquella época. Y quiero que veáis, por cierto, porque en esta cuenta se confirman muchas de las cosas que yo os mencioné anteriormente. No solo era Bijín quien se dedicaba a decir barbaridades exageradas, sino también era el propio Auron. Veamos algunos tuits que el tío ponía en allá de 2013. Fijaos que mi primer tuit, de hecho, se está hablando... Berlusdouni, mira, ¿lo veis? Yo era fan de Berlusdouni. Yo conocí a Auron porque yo seguía al Berlusdouni este. Que hacía barbaridades. Pues yo lo de la madre de Jeremy, por ejemplo, esa no la sabía. Yo lo seguía... Por lo menos cuando yo lo seguía, lo que yo me reía mucho era con lo de Manolón, con lo de Iborra... Con el tipo que me vino a tirar las piedras. A ver, es que es la verdad. Siempre lo he dicho. Yo fui seguidor de él y de él seguía Auron. Es que ¿sabéis qué pasa? Que la gente ve... A ver, por supuesto, lo de la madre de Jeremy, yo eso no lo vi. Eso no lo vi y eso no me hubiera hecho gracia porque ya sabéis que Marta del Castillo fue mi vecina y aparte yo soy padre. Ya era padre en 2013. Entonces, si yo hubiera visto lo de la madre de Jeremy, en su momento a mí no me hubiera hecho ni puta gracia. Pero respecto al resto de temas, respecto al resto de temas, del humor este o lo que sea, es que se están juzgando las cosas con la perspectiva como si fueran a día de hoy. Y no es por justificar porque no tienen justificación. Pero no se pueden juzgar como si hubieran sido este fin de semana las cosas. ¿Vale? Y siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, en esos momentos las cosas se veían de otra forma. Había un programa unos años antes que eso, Crónicas Marciana, que tenía una sección que trataba de literalmente abusar de discapacitados. O sea, cogían a discapacitados y ahora cogían a uno y lo montaban en un carro, lo tiraban cuesta abajo en no sé qué pueblo, a otro lo amarraban a una lancha, a una moto de agua, a una lancha motora y lo tiraban ahí por el mar. A otros le ponían el electro para que hiciera así y sacaron incluso una película. Frikis buscan incordiar, buscarlo en YouTube. Y eso triunfaba. No digas eso, por favor, que sí, que sí. Buscarlo en YouTube. Vamos, no, buscarlo en YouTube no. Mira, lo pongo yo. Mira. 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 Vale, son, eran personas que evidentemente no están bien y les hacían unas cosas que, a ver, les hacían unas cosas que no son normales. Mira aquí a este lo que le hizo, mira. Esto era éxito, eh, la televisión, eh. Y esto que no está completa. Bueno, completa no sé si estará en YouTube. ¿Vale? Mira esto, tío. A este hombre, este hombre murió, el que está metido en el carro. A este lo cogían, pasé unas cosas, ¿sabes? Que era como... Vamos, el que no conozca, el que no conozca la sección de los frikis de Crónicas Marcianas, es que no es de mi quinta, es muy joven, ¿sabes? Pero en ese programa, en ese programa se hacían barbaridades. Con gente que era más que evidente, a simple vista, que no estaba bien. Oye, a lo mejor me equivoco y no tenían ningún problema. Pero sinceramente, a simple vista... ¿Vale? Literalmente, el que os mencioné, que su novia vino a mi casa tiempo después, cuando habían roto a contarme que era un pedazo de abusador, ¿vale? Este literalmente es el primer tuit que sale y me hace bastante gracia. El mismo retuiteándolo, o sea, realmente eran amiguitos, amiguitos. Y automáticamente atacando a chicas random en Twitter. Cosas como One Direction, tú y todos tus difuntos me coméis los web. Libertad de expresión, señorita, saludos. En fin, siempre usaban lo de la libertad de expresión como para justificar los acosos que hacían públicamente. A niñas come po, como tú me refería en el vídeo, eres el ejemplo perfecto. Y menciona a otra... Claro, pues lo que te digo, pues fíjate tú lo que la gente aplaudía, pues imaginaros esta gente, unos niñatos haciendo estas cosas en Twitter. Pero si es que a los hechos... Las pruebas son muy sencillas. De que eso se aplaudía. Los que hacían estas cosas en Twitter, cuanto mayor fuera la burrada, más seguidores ganaban. No los que le corregían y decían, oye, no hagáis esto. No, 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 no. Los que... Cuanto más bestia fueras, ahí te seguían más. La diferente que es una fan del Nial. Muy bonito. El próximo corte, háztelo en la Yugu y así nos haces un favor a todos. Saludos. De nuevo, barbaridades. Incluso cosas barbáricas. En fin, como podéis ver, no era solo Billín quien ponía barbaridades. Era él también. Esto os lo digo ahora y lo dije también en el vídeo anterior, ¿vale? Para que se lo coman con patatas bien comido los payasos de los cojones. Que no paran de decir... ¡Oh, el partido! ¡Has les flanqué! Sois escoria, sois... No es que les flanqué, es que sinceramente era lo que había. Casura. Dije las cosas, al cual en mi vídeo anterior y las sigo diciendo en mi vídeo actual. Pero que delincuentes como el Wismicook, que se dedicaba a grabar a chicas, muchas de ellas menores de edad, en chatrulet sin consentimiento, a luego distribuir los vídeos sin censura en su página web para dedicarse a lucrarse de ello. Mencionar esto no es intentar desviar la atención, es decir, la verdad. Y quien diga que esto es desviar la atención, o bien no se acuerda de que fue el propio Wismicook que está funando Auron y Billín recientemente, o bien está buscando expresamente tratar de desbaratar mi veracidad. Cosa que no voy a permitir porque, de nuevo, mi palabra es lo que más vale. Oye, ¿Wismicook denuncia a Dalas por esto? ¿Esto Wismicook lo empezó a decir en qué año fue cuando Dalas empezó a decir esto? Dalas no se corta un pelo ni cuida sus palabras al contar esto, eh. ¿Wismicook no lo ha denunciado nunca? No, no. Ha demandado a Nauter. Las cosas las critico como son. Y el tío, de nuevo, ponía barbaridades en Twitter en aquella época. También capturas posteriores, se pone pues a meterse con el físico de la gente, no sé a qué venía esto. Y las cosas son como son, lo dije igual en el vídeo anterior y lo digo lo mismo en este. Las cosas que ponían los dos eran barbaridades. Esto para un ridículo. Desde 2021, o sea que si lo hubiera demandado ya lo sabríamos, ¿no? Vale. Es defenderlos, es que tiene un verdadero problema. No, no, a ver, por saber, porque a mí me dicen estas cosas y yo denunciaría, claro. A mí. ...mortal, pero de los gordos. Sigamos viendo esto y por qué digo que es real. Bueno, en el siguiente vídeo ella se pone a mostrar básicamente cómo se dedica a acceder al ordenador, accede a su email y básicamente dentro del email se pone a mostrar cómo hay un montón de emails de los mensajes de Auron. ¿Qué sucede en esta época? Bien, tú, igual que ahora también, puedes habilitar para que Twitter te envíe una notificación por email cada vez que recibes un mensaje privado. Lo cual independientemente de que tengas la cuenta todavía activa o la otra persona la tenga, tú recibes en Twitter con la fecha exacta un email a tu correo poniéndote el contenido, el mensaje privado que te estaban escribiendo. En este caso la chica muestra de forma clara y concisa cómo los mensajes de Auron desde la cuenta Auron cero de Twitter llegaban a ella, a su propia cuenta, con los mensajes que hemos visto anteriormente y con más... A mí de hecho lo que me resulta raro es que solamente tenga cinco mensajes. ¿Qué manía con criticar con las reglas de ahora lo ocurrido hace tiempo? Deberían dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el propio. A ver, pero también hay líneas, ¿eh? O sea, a mí hay tweets... ¡Hombre! Es parte de la historia y gracias a estas cosas la evolución de la sociedad ha ido a mejor. Lo triste es que se les tire encima mierda ahora. Sí, está a AHI, pero la pregunta es quién gana con esto y sobre todo, ¿por qué ahora? Pero Fran, ¿qué te ha parecido? Fran, ¿cómo has estado? Antes que nada, ¿cómo has estado? Que te hemos mencionado muchísimas veces. ¿Cómo has estado? ¿Qué opinas? ¿Con lo que te has encontrado cuando has vuelto? A ver, yo, respecto a esto, si son muchos e-mail... Ya, lo vemos, lo vemos. Lo tengo aquí apartado ahora para verlo. Yo, aquí, lo que me parece raro es que, claro, pues si te están llegando e-mail de toda la conversación, ¿por qué tienes solamente cinco? Eso es lo único que yo veo extraño aquí. ...mensajes que podéis ver aquí. Es lo que me faltaría para confirmar al 100% que estas pruebas sean reales. Bien, todo se puede editar. Y eso también puede ser perfectamente editable. A fin de cuentas, aunque tú grabes una pantalla, hay un millón de formas diferentes de poder falsificar una grabación de pantalla de ese estilo. Todo bien. Hice video en Twitch. Ya opine cara sonriente. Ah, guay, tío. Pues a ver si lo veo. Es que voy fumaísimo, Frank. Me imagino que lo entenderás, que voy loco. Voy loco perdido, tío. No veo nada. Duermo por el día, vivo de noche, no sé. La verdad que voy fumaísimo estos días. Sencillamente poniéndote antes una página que ya esté modificada, simplemente modificada. A ver, ¿cómo hacerse puede falsificar? A mí me encanta que actualizan, no sé qué. A ver, ¿cómo hacerse puede falsificar todo? Hoy en día. Yo perfectamente puedo coger, editar todo eso y grabarlo en un vídeo, ponerlo en la pantalla y luego grabar la pantalla con el móvil. O sea, realmente, como editar y como falsificar, se puede falsificar y además muy fácilmente todo. ...por código y que tú técnicamente puedes interactuar con esa página, pero que sea totalmente modificada y que no tenga nada que ver. Entonces, para yo poder verificar que esto fuera 100% real, necesitaría que en este caso la persona, pues, se dedique a hacer distintas cosas diferentes, a iniciar la cuenta de correo en otro dispositivo distinto, tipo en una tablet diferente, en un móvil diferente, o incluso desde mi propio ordenador, para poder verificar que efectivamente los emails son ciertos. Pero la verdad, creo bastante honestamente que son ciertos. En un vídeo programado se podría falsificar, de forma bastante sencilla, de hecho. Pero si se quiera hacer diferentes cosas y acceder al email de otro dispositivo y se vieran los emails claramente de Twitter, eso, por lo menos, no es falsificable. Sí que es verdad que podría, de cierta manera, enviar un email haciendo de pasar por Twitter, pero entonces tendríamos que estar hablando de que lo hizo en 2013 y que planeó el scratch desde 2013 e hizo un envío falso desde el soporte de Twitter para fingir que le estaban enviando emails desde el año 2013 y entonces ahora hacer el scratch 10 años después. Sí, se podría, técnicamente. Porque tú puedes enviar un email como si tu email fuera de otra persona. Si yo te puedo mandar ahora mismo un email desde que es relativamente sencillo de hacer. Simplemente engañas con quien es el remitente del email, pero eso significa que tendría que ser unos emails con los que engañó desde el año 2013 y guardarse todo este scratch durante 10 años para hacerlo ahora. A mí, por lo menos, no me parece razonable pensar en esa teoría de que todo está falsificado o que falsificó también el envío de los emails. Yo creo honestamente que esto es cierto y que esos mensajes ocurrieron de verdad. Ahora bien, hubieron algunos fans de Auron que se dedicaron a intentar desmentir esta situación y encontraron cierta información que la gente dijo Ah, mira, en realidad no es menor de edad, sino que es mayor de edad. Y encontraron unas cosas sospechosas como que la chica publicaba unas capturas diciendo 25 años voy a cumplir. ¿Cómo coño encontraron esto, tío? ¿Cómo coño encontraron esto? O sea, ¿cómo coño de la cuenta de Twitter llegaron a la cuenta de Instagram de la chica para... Para encontrar las historias fijadas? La gente está loquísima, ¿eh? Diciendo que básicamente la chica sí que tendría 18 años en 2013. Confirmado a través de el Instagram de la chica que efectivamente pertenecía a la misma persona y que seguía al mismo usuario. He hecho acto seguido después. Dile a Frank que envíe una nutria porque Agustín va a estudiar nutrición jajajajaja. Ya lo habrá visto seguro. Después de la verificación de esta información, la tía se puso el Instagram en privado, lo cual era bastante sospechoso. Y hay más tuits de amigos suyos del año 2013, donde le dicen, solo me sacas 3 años. Y podemos ver que esta misma persona era del 96. Con lo cual que fuera verdad que la chica en realidad era del 93 y no del 98. Lo cual significaría que o bien es mayor de edad y está mintiendo con su edad, o bien sí que era menor, pero se dedicaba a mentir con su edad en ese momento y decir que era del 93 y no del 98. Sin embargo, os debo decir una cosa muy relevante, y es que resulta que esta chica de aquí, Kill it by Death, era el arroba de otra chica diferente que esta, llamada Claudia, que es la que actualmente le está funando, le robó a otra chica que era una twitstar de la época. Dejadme haceros un croquis porque si no, capaz que no me entendéis. Año 2013. Tenemos el Twitter de Kill it by Death, pero a finales del año 2013 tenemos otro Twitter que es exactamente igual, pero con mayúsculas en las palabras. Cuando el Twitter pasa a tener mayúsculas en cada una de las palabras, esta cuenta es de la niña que le está funando ahora a Auron. ¿Esta chica de aquí quién era exactamente? Bien, esta chica de aquí era una twitstar de aquella época, es básicamente una persona en Twitter que tenía algunos seguidores y era reconocida. Pues esta chica que era una twitstar de la época se llevaba con un montón de youtubers y de hecho esta chica es la exnovia de Joaquín, que es otro de los... Lo dije ayer. Lo dije. Amigos del Wismicook. Esta chica en el año 2013... Bueno, amigos no, ya no son amigos, ¿eh? ...un montón de youtubers y de hecho esta chica es la exnovia de Joaquín, que es otro de los amigos del Wismicook. Ahora ya no son amigos. Esta chica en el año 2013 empieza a salir con un novio ultra tóxico que básicamente no quería que ella tuviese Twitter porque se ponía celoso, con lo cual ella se borra el Twitter. Y aquí entra en juego la tal Claudia, que es la que tenía en ese momento Clau con X de mixta, que como podéis ver en su foto de perfil de aquella época, tenía una foto del Rubius. De hecho, la descripción ponía Rubius y Mangel, mis dioses. La chica era una fangirl que tenía muchas ganas de relacionarse con los youtubers de la época y al ver que una twitstar que se relacionaba con youtubers de la época y que... ¡Ya entiendo! Había una parte, había una pieza que me quedaba por atar ayer. Había una pieza que me quedaba por atar ayer, ¿vale? Claro. Es que, perdonadme que me rasque tanto la nariz, que me están saliendo costras de la de esto y me pica mucho, ¿vale? No es nada raro. No es nada raro, ¿vale? Me pica porque me he operado la nariz hace tres semanas y me salen costras, ¿vale? Esta captura que la chica encuentra es del vídeo de un vídeo de Dallas. ¡Ay! ¿Dónde la podría encontrar? ¿Dónde la podría encontrar? Coño, rapidísimo, tío. Mira. De este vídeo de Dallas, ¿vale? De este vídeo de Dallas. En el que dice... Espérate, que le quite el... El espejo... Bueno, da igual, con espejo, da igual, ¿vale? Os lo leo. Me pregunto por qué esa chavala tiene el honor de que la siga Wismichu, ¿vale? O sea, a esta cuenta la seguía Wismichu. Y dice... Wismichu, fototetas. ¿Vale? Y le contesta a alguien que tiene 15 años, por favor. Espérate a que tenga los 18 al menos, ¿vale? Me quedaba por atar este cabo porque aquí pone 31 de mayo del 2013. Y entonces yo decía... Mayo. Mayo de 2013. Pero si las conversaciones son del final de 2013. Claro, pero es que en esta es Klau con X de mixta. No es Kille no sé qué. Dallas lo pone, ¿vale? No, no, pero es que se me acaba de dar... Me acabo de dar cuenta, claro. Me acabo de dar cuenta. Claro. Vaya manipulazao, ¿eh? Que de hecho fue exnovia. En ese momento novia de uno de estos youtubers famositos de la época. Lo que pensó es que iba a robarle el arroba para básicamente ella pasar ahora a ser reconocida. Con lo cual, todos los tweets que vemos en referencia a que ella tenía en realidad 18 años y que era del año 93 en realidad hacen referencia a la chica que tenía Killed by Death todo en minúsculas. Y cuando pasa a ser en mayúsculas estamos hablando de la que es del 98. Efectivamente, en el año 2013 tendría 14. Sé que muchos fans de Auron intentaron defender a Auron con esta teoría, pero no. Cada vez que veáis que mencionan... Vino con muchas aspiraciones, guiño, guiño. No seas cabrones, no seas cabrones. A ese arroba. Con minúsculas, como es este caso, la mayoría de veces... Es porque están haciendo referencia a la chica que ya era mayor de edad. Mucho ojo porque hay algunos tweets que la gente puede escribir también de forma manual y ponerlo en minúsculas todo. O sea, fíjate tú que 15 de noviembre en 15 de noviembre todavía tenía la cuenta la chica mayor de edad. Y a los pocos días, a las pocas semanas, Auron está chateando con la menor. Lo lógico es que Auron se creyera que era la anterior. Esa es la movida. La chica se hizo pasar por la anterior. Esa es la movida. Que lo sepáis. Cuando haces arroba y autocompletas haciendo clic en lo primero que te sale, entonces hay muchos posteriores donde ya salen con las mayúsculas puestas. Porque lo autocompleta con las mayúsculas. En los que no están autocompletados con las mayúsculas, es altamente probable que estemos hablando, sobre todo si es de esta época o anterior, estamos hablando de la chica que ya era mayor de edad, que no es la misma que se dedicó a hablar con Auron después. Es decir, no es la misma que esta. ¿Se está entendiendo? Espero que estés entendiendo correctamente, ¿vale? Si te has perdido, no te preocupes. El resumen es que básicamente sí que era menor de edad. De hecho, la chica coge y muestra su DNI donde pone que efectivamente es del año 98, que no sé para qué te tapas la cara si te la hemos visto todos. Y de hecho, hay tweets del año 2014 diciendo hecho de menos, por cierto, lo primero que se echa en la palabra echar es la H. En fin, me dan muchas veces estas cosas. Vemos que ya en 2014 estaba en mayúsculas y vemos que se llamaba el otro arroba donde era fan del Rubius. Y esta, la que llama Daisu, es la chica a la que ella le robó el arroba, que es básicamente esta de aquí. Es la que es exnovia del Joaquín que era otro amiguito del grupo en esa época. Y aquí pone más pruebas de su edad y es como, sí, sé que muchos intentaron decir, no, es que a lo mejor ella es mayor de edad, está mintiendo ahora, o a lo mejor es que decía que era mayor de edad y estaba mintiendo antes. No, es real, Auron estuvo hablando con una menor y esto no hay nadie, ni Dios que lo desmienta porque es así, es objetivamente cierto. Entonces ya está, ¿no? Vamos a cerrar el telón, vamos a cancelar a Auron, que le borren sus canales por dedicarse a hacer cortes de pelo de perro. ¿Lo pillas? Porque es un grumero de UXD. Lo que pasa es que os digo que hay algunas cosas que no me cuadran. Demos marcha atrás y revolvemos hacia arriba porque esta historia no termina aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes de nada, antes de continuar, quiero deciros y especificaros que yo he sido una de las poquísimas personas que se ha dedicado a hacer scratches y he participado en ellos cuando he visto que eran reales. Incluso cuando todo el mundo estaba en mi contra y a mí me llamaban mentiroso cuando daban pruebas más que de sobras de que lo que yo estaba diciendo y que las víctimas estaban diciendo era totalmente real. Un ejemplo muy grande que muchos conocéis es por ejemplo el caso del pedo de Town. Town Gameplays que mantuvo una relación íntima con una niña que en ese momento si no recuerdo mal tenía 13 años o 12, no me acuerdo muy bien, lo podéis ver en el vídeo que hice en su día. Yo hablé con sus víctimas las cuales mostraron las mismas pruebas y mails totalmente verificables de cómo él quedaba con ellas y cómo hablaban de mantener relaciones en el cine cuando estaba totalmente vacío. Mientras el tipo además tenía novia. Por esta misma mierda un montón de canales basura, escoria dedicaban a mí a llamarme mentiroso e intentar defender a Town hablando de la presunción de inocencia. Cuando no hace falta ningún tipo de presunción de inocencia si las cosas están blanco y en botella. La presunción de inocencia es para los jueces. No voy a volver a explicar lo de la presunción de inocencia, ¿vale? Ni voy a volver a discutir eso porque no es el vídeo. Ya lo expliqué. De hecho estos días me hizo mucha gracia porque todo el mundo me criticó con... Bueno, en su momento se me echaron encima. Ay, porque Javi está defendiendo a Dallas y está teniendo... No respeta la presunción de inocencia. No. ¿Vale? La presunción de inocencia funciona... Sí, por el pero. ¿Os acordáis cuando lo del pero? Madre mía. La presunción de inocencia la tienen que aplicar los jueces. ¿En qué momento? En el momento en el que tienen un juicio y lo tienen claro que una persona es culpable pero no hay pruebas para condenarle. ¿Vale? Pruebas tienen que ser pruebas irrefutables. No pueden ser indicios, no sé qué, sospechas, blancos y en botella. No. Y como no hay... O sea, un juez puede perfectamente decir en la sentencia mira, ha quedado demostrado cosas que tienen mucha credibilidad y tal y todo apunta a esto pero no se puede condenar porque no hay pruebas. ¿Vale? O sea, eso es la presunción de inocencia. Porque antes de culpabilizar a alguien, antes de condenar a alguien presume la inocencia. Ahora bien, el ciudadano, el civil, ¿la tiene que respetar? La tiene que respetar, por supuesto. Tú no puedes acusar a alguien de ser un maltratador, de ser un pedófilo, de ser un pederasta. Tú no puedes hacerlo. A no ser que tú lo hayas vivido y que tú tengas pruebas. ¿Vale? Y que tú tengas la certeza. ¿Vale? Hubo un par de ocasiones en las que Dalas acusó de cosas a gente y entonces yo dije, a ver, sinceramente yo creo que cuando el Dalas... Churra, lo estás explicando de nuevo. Sí, porque esto es otro tacto. Yo dije, sinceramente, yo creo que cuando el Dalas lo está diciendo es por algo. Y ahí lo redujeron a lo absurdo porque son absurdos las personas que dijeron eso. No, es que si lo dice Dalas es por algo. Si lo dice Dalas es por algo, pero Dalas no enseña pruebas. Dalas no te tiene que enseñar a ti pruebas. Cuando yo digo si lo dice Dalas es por algo es porque confío en que no es gilipollas y se va a sacrificar a que lo denuncie y perder una denuncia. ¿Vale? Entiendo. Quiero pensar que cuando lo dice es por algo, porque tiene pruebas, porque lo ha comprobado, porque lo que sea. El Dalas está saltándose en la presunción de inocencia. Si se la está saltando es porque él lo tiene seguro. ¿Vale? O sea, yo puedo creer lo que me está contando alguien. Por ejemplo, yo puedo creer lo que está contando Rocio Carrasco y yo puedo en mis vídeos decir yo la creo a ella porque esto cuadra, porque esto cuadra, yo creo que lo que dice es verdad, no sé qué. Lo que yo no puedo hacer es decir Antonio Aví eres un maltratador. El que diga Antonio Aví es un maltratador tiene que tener en su teléfono conversaciones, audio, llamada, algo que lo demuestre. ¿Por qué? Porque si lo denuncian, cagó. El tema legal no es para las personas que hemos visto pruebas fehacientes e infalsificables que las cosas son así. Yo he sido el único que me he dedicado a participar en scratches que veía justos y que veía correctos. Como por ejemplo que el Coscu recientemente, no hace un montón de años, sino que recientemente grabó a una chica sin ningún tipo de ropa alcoholizada al máximo en su teléfono. Vamos, vamos, vamos. O sea, a ver si yo lo entiendo. Javi, no voy a explicar la presunción de inocencia pero a ver si explicándoselo la próxima vez con plastilinita lo entiende y me piden perdón. A ver si yo lo entiendo. Yo y Rick y Eddie no podemos estar en el juego del calamar porque Twitch dice que nuestro contenido no es bueno. Pero pueden tener a gente como esta. En sus eventos, en su plataforma monetizada. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Su casa, en medio de un stream suyo y la difundió con sus colegas una cara de idiota y yo fui el único que se atrevió a decir que el tipo era un violín. El único. Y por esto me comí un montón de hateo. Viste que en Virtua New Store hablaron con un amigo de Auron. El chico dijo que Dallas y Auron lo hacen por dinero. No sé ni quién son los que has dicho ni quién es el amigo. Da igual quién sea la persona que tenga que hablar. Me la suda. Lo único que me importa es analizar las cosas con la verdad y con coherencia. Y cuando escrato a algún youtuber o a un streamer que es un pedazo de delincuente... Javi llevó dos años viéndote. Cambia el ejemplo de Antonio David que la chavalería ya estamos casados de ese ejemplo. TQM churro. Tú puedes creerte a mí, Are. Eres un poco torpe pero tú puedes creértelo. ¿Vale? Tú puedes creértela y tú puedes perfectamente en tus vídeos decir oye, pues yo la creo porque me cuadra perfectamente que ese perro sea el hermano gemelo que estaba en Murcia perdido de la camada y tiene las manchas exactamente calcadas y que ese perro ha estado tres años sin registrar y sin ninguna vacuna por el mismo hombre que les estaba reclamando el perro primero, ¿vale? Y ese perro puede ser perfectamente el mismo. Yo creo que ese perro indudablemente es el mismo. Sin lugar a dudas, ¿eh? Yo creo que es muy lógico que ese hombre tuviera al perro tres años a pesar de que tiene una protectora de que ese hombre tuviera el perro tres años sin registrar y sin vacunar y de repente se enteró que esta familia se enteró por arte de magia porque no pusieron carteles ni nada se enteró de que esta familia había perdido un perro y dijo oye, pues ya que han perdido un perro le voy a regalar a la madre uno igual ¿sabes? Tú puedes creerte lo que tú quieras otra cosa ya es lo bien que te vaya en la vida ¿vale? Lo que tú no puedes decir es Dallas es un maltratador tú no puedes decir Dallas es un pedófilo tú puedes decir yo me creo a mi área y todo lo que cuenta claro, tú puedes decirlo oye, yo me la creo a esta chica porque me cuadra muchísimo la historia de ella es completamente creíble tú estás en tu derecho de creerte lo que tú quieras hay gente que cree en los videntes estos de la tele que a mí eso a mí por ejemplo eso me flipa o sea, a mí que todavía esos programas se les dé cabida a esa gente y luego te los vea de colaboradores de televisión a tíos diciendo que miran una bola de cristal que la han comprado en la cristalería y que están viendo tu futuro que están viendo tu futuro no, no tú te vas a romper una pierna qué pierna hijo de puta si voy a decir rueda ¿sabes? es como y te leen el futuro son adivinos ¿sabes? que es brutal o sea, tú puedes creer en lo que tú quieras ahora otra cosa es lo que la ley te permite afirmar y lo que no de mucho cuidado hay gentuza que se pone en mi contra llamándome mentiroso o un montón de tonterías y cuando hago todo lo contrario y los defiendo también se pone a llamarme de todo pues bien en este caso yo no voy a decir que Auron es inocente ya os voy a adelantar eso pero tampoco voy a asegurar que es culpable porque lo que vais a ver a continuación no es que sea sospechoso es que cuando lo veáis todo lo que investigué más allá cuando vi todo esto me di cuenta de que hay muchas mentiras y cosas ocultas de por medio pero una cosa os voy a decir y es que todo lo que yo me pueda parecer sospechoso no tiene ningún tipo de relevancia si no es el propio Auron quien sale a hablar y la verdad honestamente a menos que Auron se quiera por siempre desaparecer de internet se lo dije a él ya en su momento y se lo digo a él también aquí delante de todos y es que el tipo debería salir a hablar y a contar por lo menos su versión si es real que lo acepte y que asuma las consecuencias y si tiene algún tipo de otra historia que salga pero que salga con pruebas si esto fuera lo único que yo tuviera porque os acabo de enseñar en la primera parte del vídeo soy el primero que diría pues ya está es culpable claramente como muchos otros youtubers de la época a los cuales ya me he dedicado a scratchar en múltiples vídeos anteriormente por los cuales me gané un montón de hate además y mucha gentuza ni siquiera me quiso escuchar ni creer pero que estáis a punto de ver a continuación vais a flipar de verdad os lo digo vais a flipar volvamos de nuevo al principio del hilo porque hay cosas que nos hemos saltado y han ocultado de forma muy 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 conveniente primero que nada os acordáis que os habláis de la foto del Pikachu que estaba en cada una de las capturas y a la muestra aquí finalmente en esta captura de aquí que dice ah es verdad las fotos del Pikachu y todo eso y la captura que tienes tu perfil del 98 pues resulta vete tú a ver cosas curiosas de la vida que cuando entramos dentro de esta captura que vemos aquí aquí la foto de perfil no era ningún Pikachu era el porracho también conocido como Rubius una cosa una cosa la foto del Pikachu que estaba en cada una de las capturas y a la muestra aquí finalmente en esta captura de aquí que dice ah es verdad las fotos del Pikachu y todo eso pero vamos a ver si yo me explico una cosa la foto del Pikachu que estaba en cada una de las capturas y a la muestra aquí finalmente en esta captura de aquí que dice ah es verdad Las fotos del Pikachu y todo eso Y la captura de que tienes tu perfil del 98 Pues resulta Vete tú a ver Cosas curiosas de la vida ¿La chica tenía dos cuentas? ¿O una cuenta le cambió la roba? ¿La chica tenía dos cuentas? Le cambió la roba, vale Que cuando entramos dentro de esta captura ¿Qué vemos aquí? Aquí la foto de perfil No era ningún Pikachu Era el porracho También conocido como Rubius Con un cigarro, cabrón Con lo cual ¿Cómo es posible que en todas las capturas Haga referencia a Mira la foto de perfil, mira la foto de perfil, mira la foto de perfil Pero curiosamente En la que pone en 98 No es la misma foto de perfil ¿Raro, verdad? Es gracioso Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Así que haciendo un poquito más de búsqueda Más adentro Descubrí el siguiente tuit Que por cierto Ya está borrado Pero está certificado Donde básicamente decía Me bloquea mi propia hermana Iván, vaya cameo, eh Aquí, eh Vaya cameazo, eh Buen trabajo Porque lo borró Fíjate, lo borró el tuit La hermana ¿Por qué borras un tuit Que desmienta a tu hermana? ¿Qué tienes que ocultar Si estás diciendo la verdad? Explícalo y punto ¿Por qué borras el tuit? Pues la hermana borró el tuit Y al parecer Según parece Esta chica es la hermana De esta tal Claudia La cual es la menor Que está escrachando ahora A Auron Diez años después Y se ve que efectivamente Su arroba de Clau Con X de mixta Se ve la foto del Pikachu Pero la descripción No pone por ningún lado 1998 Curioso, ¿verdad? Gracioso Pero no gracioso de risa Gracioso de raro Este tuit fecha Del 1 de diciembre Del año 2013 Pero bueno, esto no tiene por qué Sin... Fecha en la que se estaba Chateando con Auron Significar nada, ¿no? Quiero decir Dios podría haber empezado A hablar antes perfectamente Que ya tuviera sus mensajes antes Sí, pero no entiendo Por qué ponen la otra cuenta Si se está hablando Desde Clau Con X de mixta Se está hablando con Auron Desde la cuenta Clau Con X de mixta Pero lo cierto es que Ella no mostró Ni una sola captura De cómo ella con la foto De Pikachu Tenía la misma descripción Que tenía cuando tenía La foto del porracho O sea, del Rubius De Foto de Bermil Y fijaos que es El mismo arroba exacto Lo cual cuando yo vi esto Me quedé como Aquí pasa algo, ¿no? Aquí hay algo Que no me está terminando de cuadrar Y aquí es donde los fans de Auron Descubrieron más cosas También son extrañas Y ahora os enseñaré Pero antes que nada Volvamos de nuevo a la foto De captura de cuando yo tenía La foto de perfil del Rubius Si os fijáis En las cosas rojas Que marcaba en las otras capturas Es un trazo como más redondito Y tiene diferencias En el grosor del trazo también Sigue una cierta consistencia Del tipo de trazo Algunos más gordos Y otros más finos Pero, sin embargo En esta captura Me extrañé un poco Que el trazo fuera como más Claro, porque esta captura Es del vídeo de Dala Lineal Reciera todo el rato El mismo tipo de trazo exacto Y también además de eso Esta captura se veía un poco rara ¿No? Un poco de baja calidad Así que poniéndome a rebuscar Me di cuenta De que en realidad Esta captura no es de ella Esta captura Muy probablemente La sacó de mí mismo Como os queráis Impresionante, ¿eh? Esperaos porque estamos a punto De meternos en un torbellino de mierda Que va a dar miedo Resulta que esta captura Que como podéis ver Exactamente el mismo trazo O sea que es esta captura exactamente Viene de uno de mis vídeos De 2021 Que cuando me puse a exponer Al Wismicook Exponiendo como el tío Se dedicaba a pedir fotos Explícitas de menores En Twitter Y también en Chatroulette Os mostré también un pedazo En el último vídeo Pero os voy a poner aquí Un pequeño recordatorio Para si os habéis olvidado De todo lo que pasó Y a la primera Pero lo malo es Pero lo malo es Tener 30 Y tirarle fichas A una de 20 Pero lo malo es Tener 30 Y tirarle las fichas A una de 20 Chavales Dicen que es así Sí, hija ¿Habéis visto eso? Interesante este caso Es que al Wismacho delincuente Se olvidó censura del Twitter A la chica Vamos a consultar en Twitter A ver que las interacciones tenía Resulta que hemos encontrado Tweets del año siguiente de 2014 Felicitándola por cumplir 15 años Lo cual esto quiere decir Que Wismichu le pidió En tres ocasiones diferentes Y de forma insistente Y como la chica no se los dio La insultó A una chica de 14 Tenemos además Tweets de seguidores suyos Recriminando de aquella época Y le dicen Arroba Laura Solo tiene 14 años Que pierden los pechotes ¿Eh? En este clip presiona A una chica de 17 años Para que le enseñe los pechos Dice explícitamente Que va a utilizar Sus superpoderes de YouTuber Voy a utilizar Mis superpoderes de YouTuber Ahora mismo Ahora solo aquí es prueba Puedes entrar en Twitter y tal En unos minutos, ¿vale? Va a caer presión sobre ti Repulsivo Este es el mismo chat roulette Publicado el 12 de septiembre Lo podéis ver en este tweet Aquí lo podéis ver La chica cumplida 18 El 17 de marzo de 2014 La fecha de grabación del vídeo La chica tenía 17 años Tenemos mucho más Este otro clip El chat roulette número 4 Publicado el 21 de febrero de 2013 Pruebas Y aquí pone claramente Como la chica tiene 17 Y lo pone tal cual En su descripción de chat roulette Edad 17 Localización Colombia Fijaos lo que hace el tipo, ¿eh? Le pone a hacer un jueguito asqueroso Le pone a hacer así con las manos Para intentar que la chica Le enseñe sus partes Aquí tenemos otro tweet afirmando Tal cual que seguía a una chica Que nació en el 98 Y esto está hablando del año 2013 Que tenía 15 años Y le dicen que tiene 15 años, por favor Y él dice que básicamente la sigue Porque le mandó este tipo de fotos Fijaos en estos tweets Ya lo sé Que tengo 14 años Pero no soy tan tonta Fijaos la fecha 4 de marzo de 2013 14 años para 15 Que no te dejen estar con tus amigas En San Juan Harta de todo 2013 Wismichu Me aburro en clase Y chequeo seguidoras Me van a llevar preso Tenemos tweets sueltos Que no sabemos a dónde llevan Que probablemente el tipo se ha borrado Que dice el lunes ¿Te acuerdas? Y esto es el 12 de octubre Como si hubiera pasado tiempo Y da la sensación por otros tweets De que hayan quedado en persona Él respondiendo diciendo Tiene escala de 15 años Jaja Y se ríe Esto es de verdad Me dan ganas de vomitar De leer esto honestamente Si lo anterior nos bastaba Aquí podéis ver Un tweet que ya no está disponible Porque la chica lo habrá borrado Por pura vergüenza El tipo le responde Woho Decía que el requisito Para que él te siguiera en tweet Y luego me coge la otra Ah y no lo puedo ver ¿no? Y luego coge la otra La La amiga de él Y se puso el otro día Porque siempre hacen lo mismo O sea Cuando ellos quieren Hundir a alguien O por lo menos intentarlo Lo que hacen son Tipos de Acusaciones así ¿no? Señalar a alguien De cosas así ¿no? Dice En un tweet Cuando Cuando era una adolescente Esto es cuando Wismichu cometió el otro día El delito de publicar Conversaciones de terceros Entre ella y yo ¿vale? Cuando era una adolescente Tuve la audacia De utilizar como emoji La cara del gatito Que ya sabéis que esto es Parte de las conversaciones Que han publicado ¿no? Y eso ha provocado ahora Siete años más tarde Que tenga 200 replis A mis tweets Petadas de fotos De Fernando Alonso ¿Sabéis para qué pone este tweet? Este tweet lo pone Pues dice Siete años más tarde Siete años más tarde Son las conversaciones O sea Si tú te vas siete años atrás Son las conversaciones Que ha publicado Wismichu De las cuales Hace siete años Y no tengo que dar Ninguna explicación Porque nadie sabe Es que a mí me hace mucha gracia La gente juzgando Y es como No tengo que explicarlo O sea Nadie sabe Ni lo voy a explicar El contexto Que yo tenía en casa Si a mí me había pasado Algo en casa A lo mejor me habían hecho A mí algo primero Que no es el caso Pero la gente me encanta Porque tal Pero fijaros la maldad Fijaros la maldad Y la intención Para que no os creáis Nunca nada De estos dos Dice que ella Hace siete años Era adolescente Lo está intentando hacer esto Con la intención De que la gente Me llame pedo ¿Vale? Hace siete años Miare era adolescente Con 19-20 años Miare era adolescente Con 19-20 años Era adolescente Hija mía A ver Fíjate tú Que yo también tenía eso Yo tenía eso también Esa mala costumbre Que son Los traumas de los 30 De cuando vas a cumplir los 30 ¿Sabes? Que cuando Que cuando yo tenía 30 Todavía me ponía De adolescente En los simps ¿Vale? Y ahora el que es un simps Es el Wismichu O sea Tú hace siete años No eras adolescente Tú esto lo estás haciendo Con la intención Primero de mofarte De que has enviado al otro A cometer un delito Y el otro Como buen cook Lo hace Y luego aquí Para dar a entender A tu gente Que eras adolescente Cuando no eras adolescente Evidentemente ¿Sabes? Pero fijaros Como nunca os podéis creer Nada de esta gente Y como siempre Las manipulaciones Y las difamaciones Van De lo mismo ¿Eh? De lo mismo ¿Eh? Twitter era que le mandases Fotos de tus senos Lo que en esa época Se conocía como Fotote Ya sabéis Y básicamente un tipo Le pregunta Me pregunto por qué Esa chavala Tiene el honor De que la siga Wismichu Que por cierto De aquí lanzo una petición A que por favor Te lo cambies por Wismicook Por favor Y el Wismicook Con un par de huevos Responde sin ningún tipo De vergüenza Fotote Un as Tal cual El tío Era un delincuente Sigue siendo un delincuente Y sin ningún tipo De vergüenza Lo sueltas Tal cual en Twitter Es más Es que esta captura Literalmente Se la pone Este chico Y le dice ¿Cómo es que te sigue? Y él sabiendo perfectamente Que ella era menor Que en mayo de 2013 Tenía 14 años Y él lo sabía perfectamente Y tal cual responde Me mandó una foto De sus senos Tal cual Y le responden Que tiene 15 años Por favor Aquí sabemos Gracias al DNI La chica Que en realidad Tenía 14 Porque no cumple A principios de año Y le dicen Que tiene 15 años Por favor Espérate que al menos Tenga 18 XD Claro Recordemos Recordemos Porque esto es realmente curioso Esta tía La tal Claudia Sabiendo que ella Específicamente Está sacando una captura Donde el Wismicook Queda expuesto Por estar pidiendo Fotos de sus pechos A niñas de 14 ¿Cómo es posible Que la tipa saque esta captura Pero la recorte? La recortó Por arriba y por abajo Completamente Para no funar al Wismicook De hecho Ni siquiera lo menciona Es más Si buscamos a ver Qué interacciones tiene Ni siquiera encontramos Ni un solo No me jodáis No me jodáis Y me vayáis a decir Que va a salir algo No A ver No me jodáis No me jodáis Que Que va a la cosa Por donde yo creo que va No, por favor O sea Lo dije ayer O sea Que a mí Lo que me llamaba la atención Es que yo había encontrado Muchas Interacciones Con muchos youtubers Incluso algunas interacciones De esa cuenta De esa ropa Eran Pues cosas Inapropiadas Pero que me estaba Llamando la atención De que solamente Auron fue El guarrón No me digáis Que va Por donde va Los tweets En esta cuenta nueva Por lo menos Porque la anterior Se la suspendieron Curioso, ¿verdad? ¿Cómo es posible Que esta tipa Se esté dedicando a hacer Varios hilos contra Auron Exponiéndole por ser un groomer Porque mira que el tío Que cortó el pelo a mi perro En fin Pero sin embargo Al mismo tío que sale En esta misma captura El Wismicook Sea incapaz De mencionarlo Cuando ahí sí que ha quedado Más que demostrado Y más que expuesto Por él mismo Sin ningún tipo de vergüenza Que le pide fotos de sus pechos A una chica del 98 En el año 2013 Que tenía 14 en este momento ¿Cómo puede ser, no? Es curioso Es casualidad todo, ¿cierto? Los fans de Auron además Encontraron Por cierto, tiene casi nada de actividad Muy poquita gente ha visto estos tweets Que como esta misma chica Al parecer se dedicaba A hablar con el Rubius El Rubius la mencionaba Varias veces además Con otro youtuber de la época también Y con otro más Y además resulta que por aquellos años También había muchas capturas de ella Hablando con otro youtuber Pero es que siempre Habla con Con Clau Con X de mixta O sea ¿Para qué me cuenta? ¿Para qué me está contando Que tiene la roba de la otra? Ese es el punto Que me falta Con otro youtuber de la época también Y con otro más Y además resulta que por aquellos años También había muchas capturas de ella Hablando con otro youtuber de la época También era un pedazo de acosador De mucho cuidado Hablando de cosas Más 18 por supuesto Teniendo ya 14 Y que además de hecho El Wismicook Se hablaba no solo con la que tenía 14 Sino también con la que era mayor de edad Aquí podéis ver que hablaba Con la que tenía la cuenta Con minúsculas Pero también con la que tenía las mayúsculas Y si os doy cuenta de las fechas ¿Lo ve? ¿Veis el momento Donde cambia de... De cuenta Y también hablándose con La actual novia de Wismicook Ya vamos a tomándolo así ¿No? Ya vamos a tomándolo así Claro Ya vamos a tomándolo así Porque es que esta gente Va a ser de por vida O sea Ustedes Lo que tenéis que hacer Nunca de esa gente Nunca creeros nada De cualquier cosa que enseñen Os repito ¿Vale? De cualquier captura Audio Lo que sea Siempre Aunque lo veáis Dudad Dudad Seguro que hay un contexto Seguro que hay algo detrás ¿Sabes? Siempre Pero tío O sea Que O sea Pero vamos a ver Espérate A ver si Espero que no sea lo que estoy pensando Mi otra ex María Recordemos que Wismicook Sus dos novias recientes Han sido Ingrid Mi ex del 2013 María Mi ex del 2015 Y aquí está hablando con ella también Es decir Que ni que sea un poco Ha habido a lo largo de los años Interacción Con esta chica Que ahora está tronando Auron Ha existido interacción de Hombre un poco tampoco A ver tiene más interacción con ellos Que las Que con Auron O sea De Auron ha sacado 5 capturas Y aquí estamos viendo unos cuantos de tweets Es decir Que ni que sea un poco Ha habido a lo largo de los años Interacción Con esta chica Que ahora está tronando Auron Ha existido interacción De ella con Wismicook Y con su novia No solo eso Sino que la chica Agarra de esta captura Que proviene de la captura Donde Wismicook Afirma tener fotos de ella De sus hechos Para ella Haber conseguido el follow de Wismicook Pero ella lo recorta Tal cual Porque esta captura no la puede haber sacado Sin ver la captura completa Y aquí nos centramos en un punto También bastante bastante Coge la entera ¿no? De Wismicook Vioso del vídeo Como muchos sabéis Mis apreciados amigos Hay algunos ridículos Que cuestionan de alguna manera Cada vez que mencione a Wismicook Que obviamente es un pedazo de delincuente Y eso lo sabe todo el mundo Obvian esta información Para intentar decir Que de alguna manera Intentó desviar la atención de Auron Para ponerse la Wismicook Obviando el hecho tan evidente De que fue el propio Wismicook Que se dedicó a hacer un hilo En contra de Auron y Bijin En un primer momento Nadie le llamó a meterse en esto Pero él Específicamente por sus huevos Tiene que meterse A intentar funar A los que en algún momento Fueron sus amigos Me gustaría explicaros Un trozo que os puse En el anterior vídeo Que no os terminé de explicar De cómo Wismicook Lleva años Poniendo indirectas Que nadie entiende Solo entiende la gente Que ha estado implicada Como por ejemplo No Lo va a explicar Lo va a explicar No, no No, no No, no Lo va a explicar ¿O no? La salsería Soy muy tierno 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 ¿Tú sabes de leyes? Yo 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 Yo